Hola y bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Marcos Alberca para los que no me conozcáis y bueno, hoy vamos a hacer una sesión de fotos en una piscina va a ser en agua, nunca he hecho una así digamos seria y no va a ser una piscina cualquiera, va a estar muy guay la veréis ahora en un rato y de hecho va a ser muy alto y nada, estoy aquí porque estoy esperando a la modelo que llega un poco tarde que yo creo que la voy a llamar si, voy a llamarla y nada, en cuanto llegue pues nos tendremos que meter a la piscina que por cierto vengo equipado con mi bañador, chanclas y debería haberme traído unas bolsas, pero no se donde están a ver que dice vaya ah, hola, Julia que tal vas si, estoy en el portal ah, pero que ya estabas ah, pues haberme avisado ah, vale, vale pensaba que llevabas de ahí yo aquí esperando y tú también arriba no, 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 no vale, pues ahora subo venga, hasta ahora vaya, pues habrá que subir ya venga, ahora nos vemos el vídeo ya en vivo ya empieza, hombre, desde el principio que bien bueno, ya es Julia la modelo ya les he hablado de ti ya se hablan todo sobre ti ah, perfecto pero es live o es... no, no, es post live post live, ok, perfecto pues aquí estamos vamos a ver que sale hoy sí, ahora sigo grabando arriba tengo la bolsa esto es la máxima protección para una cámara vaya, parece que Julia va a tener público hoy sí, sí, va a tener público a ver, vamos a preparar nuestro equipo de buceo tras ser las bombonas no, las aletas y todo lo que te... no, no, en serio tras ser las aletas la gente las aletas son la piscina ¿te imaginas? y las gafas de bucear si no a ver, también me he traído un trípode por si no hay asistencia de grabación ni operador de cámara y aquí os vais a quedar bueno, y si me lo vais a preguntar os dejo también el link del trípode en la descripción vale, pues para la sesión voy a utilizar el 50 milímetros así que voy a quitar este y este es el 14 que estaba haciendo unas fotos por ahí antes que las subiré a Instagram seguramente a mirar si están aquí ¿cómo proteger una cámara de 2.000 euros con 2 centímetros muy efectivo vale, parece sencillo ¿no? pues ya está y aquí podéis ver lo que hacéis ¡hala! vamos a empezar que comience el vídeo ¡hala! 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 a ver dónde queréis poneros dónde, en qué zona decírmelo voy a poner aquí la cámara ¡hala! 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 vale, vamos a hacer la típica foto del agua vale, lo único para hacer esta foto hay que poner la velocidad alta para que se vea todo congelado esto es muy difícil, huele el pollo, esto no es nada fácil ¡hala! 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 such 這 lo que conta lomé ya ya Ke Web dein glas de bueno, pues ya hemos terminado la sesión de fotos ya ya dejas de pasar el frío si bueno, que Ayr es que hace una buena temperatura pero hace un poquillo de aire Y bueno, yo creo que Sí que estoy bastante contento con los resultados Para no haber hecho fotos así nunca Bueno, tampoco las has visto, pero... Están muy chulos, está ahí después de editarlas Claro, hay que editarlas también Y bueno, que... Que os dejo su perfil De Instagram abajo para que la sigáis Y dadle un buen like al vídeo Si queréis más cosas de estas Y no sé, decidme si queréis en los comentarios Si queréis alguna sesión a algún otro sitio O alguna técnica así Que penséis Y si no estáis suscritos podéis suscribiros Y yo creo que ya está Nada más Así que nada, muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Y hasta luego